Música Vamos a continuar el cauce del río por la derecha y vamos a cruzar el acueducto de Ledua. Este es un acueducto que se hizo en el siglo XIX. Este no, el anterior que hubo. Porque toda el agua de riego estaba por el margen derecho y no había nada en el izquierdo. Entonces se hizo este acueducto a poder darle agua por el margen izquierdo de riego y poder mantener todas las tierras de labor del margen izquierdo. Gracias por ver el video.